Aquí tenemos la Guerra de las Galaxias Impresionante 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 Amigo Amigo Seguimos con la Guerra de las Galaxias Genial El lado oscuro La Estrella de la Muerte La Estrella de la Muerte Primero Estrella de la Muerte 2 Impresionante Perdonad ¿De qué vas? De Splatoon De Splatoon Genial Estos son los calamares Son calamares, genial Y este es un calamar, claro Sí, estos son los calamares del juego De Splatoon Sí, nosotros somos los cantantes ¿Ah, sí? Sí, los importantes de Splatoon Pues muy bien, muy bien Genial, estáis genial los dos Enhorabuena De nada Lo mismo, gracias Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver R2 de 2 Y ese es BB8 Y BB8 Y BB8 Simulador de la Sarena Simulador de la Sarena Sí Y ese no me acuerdo del nombre Pero cuando el nombre de los que se ocupaban de... Ese lo tenemos que adivinar Como de llevar al chazarro y de magas Sí, aparecía el... Dos, tres, o no Dos, tres, o no El encargado de llevar los residuos de metal Sí Muchas gracias Muchas gracias Y esto Es una de... ¿Veis? 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 No, no, no O sea que es el vehículo que utilizaba? Ah, ¡Veis! Vale, vale ¡Muchas gracias! Gracias Impresionante, amigo Aquí tenemos una precuela del señor de los animes Y aquí tenemos... ¿Cómo se llama? Colum Colum, vamos Del señor de los anillos Sí, sí, sí Del señor de los anillos A ver, son, son ¡Pero es lo que tenemos que encontrar con la nube! Ajá ¿En las que si? Es que si la primavera, pero que tenemos que buscarlo antes ¿Ah? ¿Pero que es lo que hubiera? ¿Es como? ¡Esto son? ¡Esto son! ¿Es que le tienes 10 champiños! Son ¡No son orcos! ¡Será! 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 ¡No! No, eh ¡No! 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 ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? y ya que era más como más que como superior si y y y genial aquí les vemos impresionante amigos pero es como tiene cara de circo y este bueno, 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 que miedito da impresionante el señor de los anillos el señor de los anillos son unas figuras que están genial genial y el y agata y el así el c por y y y 5 y el segundo alcazar de sica que es un pueblecito que está en valencia también es santiago eso es el que da lugar a la saga hay una pista a ver si la encuentro mira, todo el día de Cázar de Sirga esta es la ciudad de la Virgen Blanca uy, la ciudad la iglesia templaria, es camino de Santiago yo he estado ya varias veces allí tiene como algo te calma que hay buena energía hay buena vibra si debajo hay el caso es que estás allí estás calma y dentro de este palomar ahora es restauración palomar del camino hay una pista de este pergamino este pergamino es fundamental para entender la historia porque estoy de vuelta cuando el rey lobo ya estuvo aquí ya había ido alguien antes que él aquí y damos lugar a una historia de novela negra muy interesante es que no se lo puedo contar no, 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 por supuesto aunque me dé cuatro detalles hay un montón de historias hay magia y tal es completo el libro aquí es bueno, ya tengo a partir de lo que más les gusta son los gríos que tienen la imagen de tal sí, sí, por supuesto de 12 a 18 lo que cuesta es que leas pero como le enganchan a leer no le sueltan no, no, no desde luego ¿cuándo lo han publicado este libro? este Javi en el 16, ¿no? este en el 16 en el 17 en el 17 en el 17 en el 17 promociones la editorial lo que te hace es quitante trabajo quizá sí, y promocionar y promocionar, claro pero lo que me ofrecían por ahí pues pues no digo es que vamos nosotros que somos muchas palantes por así decirlo si yo tengo una buena idea tengo un buen producto pues lo voy a sacar adelante yo porque no voy a joder por supuesto de hecho mira me parece estupendo esta es una foto del corto sí ajá esta sería una foto del corto ajá sí, sí ahí hemos trabajado 200 personas ah, pues genial sí te veo con con ropa de época sí con caballos con caballos también genial genial muy bien de hecho en la ropa sí hay la torre del homenaje que es una cosilla de vestido ah, sí está ahí ah, no, no, es este pasa, pasa muchas gracias o sea que sería este el de la fotografía ¿verdad? sí este es el vestido de la fotografía todos los vestidos de aquí salen en la película sí, sí, sí por eso nos han traído aquí claro este es el cartel de la película sí, sí, claro y este cuál sería entonces este es el de este de aquí sí este ah, o sea este traje es este muy bueno muy bueno fenomenal este traje sí ese traje ese traje que vemos aquí este de aquí este, bueno sería este traje sí, correcto este, aunque no tiene la capa sí este es el rojo nos imaginamos ah, o sea que sería el rojo lo que pasa es que el rojo aquí no tiene la capa no tiene la capa lo tiene en el cartel claro en el cartel es donde tiene la capa sí eso ya no sale porque se sale pero es esta chica pero lleva otra traje luego en la película sale con los dos sí, sí, sí y aquí es que ahí el azul el azul tampoco sale en el cartel pero sale en la película sí, sí y esta sería la película ¿no? sí, es un corto aullidos de cirga sí, que es incorrecto pues muy bien el despertar yo soy el rey el reino de Arcos está en juego muy bien muy bien pasado en el primer libro sí, sí, sí pues muy bien pues enhorabuena está genial, eh pero, pero genial sois muy buenos, eh muy buenos enhorabuena el, bueno, que él sí es él ah, que bueno sí, que verdad que se parece se parece sí sí, está genial genial, genial enhorabuena en el primer puesto no había confusión sí, sí, sí claro, claro enhorabuena y luego estamos trabajando en el desarrollo de un videojuego ¿ah, sí? una empresa lleva un mes y pico sí lo estamos desarrollando pues muy bien y para cuando creéis que estará? el videojuego no lo sé aquí lo llevo sí, pobre, tío pesamos estos trajes sí, sí casi pasé pesamos casi el traje que así, bolide o sea que pobre, hombre sí, madre mía esto es metal, metal es impresionante impresionante qué bueno, qué bueno que están ahí y luego te acercas qué bueno, sí, sí te acercas que te meten en el tempo que te coges qué bueno sí, sí, sí qué bueno qué bueno genial genial no te acercas de verdad esto es hecho ¿eh? no te acercas o sea, te acercas de verdad también nada de golpe ya sí, sí qué bueno qué bueno qué bueno genial, genial enhorabuena enhorabuena